El diputado Hernán Delgado, la diputada suplente Ana Irene Delgado y la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales del primer órgano del Estado, María Gabriela Grael, realizaron una gira a taboga con el embajador de Israel en Panamá, Reda Monsur, funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados de Panamá Este y miembros del gobierno local. En el marco del Día Mundial del Agua, con el objetivo de buscar solución a la problemática del agua que viven los habitantes de taboga y conocer la situación actual de la planta desalinizadora. Me siento supremamente complacido con esta decisión que adoptamos de formalizarle esta invitación al embajador de Israel acreditado en nuestro país. Realmente no pensé que iba a tomar un interés tan marcado con relación a estas instalaciones aquí de taboga, porque como ustedes observaron, realmente se trata de instalación que requieren que se les ayude lo antes posible, dado el hecho de las grandes limitantes que tiene en el procesamiento del agua, como también en los depósitos de agua. El objetivo principal de esta planta es de mejorar la dotación del agua potable a la comunidad para satisfacer la demanda actual y futura de la población. Por su parte, Reda Monsur, el embajador de Israel, expresó que lo que se quiere es que esta instalación de la fábrica de desalinizadora en taboga sea un modelo para el resto del país, lo cual facilitará el crecimiento económico a través del turismo y la inversión en el lugar. Para nosotros, siempre la idea es ver cómo podemos mantener este tipo de instalaciones, que no es tema fácil, normalmente es una tecnología muy avanzada, así que lo que queremos hacer es ver cómo podemos capacitar el equipo de IDAN para poder mantener esta instalación en manera adecuada. Anteriormente lo que entendí había contrato más privado entre el gobierno de Panamá y la compañía que instaló esta fábrica. La idea ahora queremos ver si podemos cambiar este esquema y hacerlo con IDAN. Tal vez es mejor, porque este tipo de operación necesita estabilidad, necesita capacitación de gente que vive aquí también. No depender a extranjeros que llegan a otros países o a la región, así que hay que reunir con los dirigentes de IDAN y poner un programa nuevo. La principal función de esta planta es la de retirar la salinidad del agua y dejarla apta para el consumo humano, dentro de los parámetros y estándares de calidad nacionales e internacionales exigido. Adrián Ramos, gerente del Instituto de Acuaducto y Acantarillados de la Región de Panamá Este y Darien, expresó que la planta desalinizadora de Taboga opera solo la mitad del día, o sea, unas 12 horas diarias. Dijo que más de 1.500 habitantes y miles de visitantes de Taboga se benefician con la operación de la planta desalinizadora de la isla, diseñada y construida para una producción diaria de 250.000 galones de agua potable. Ha sido muy importante la visita, más que todo del señor embajador de Israel, ya que en la misma estaríamos, qué sé yo, interlazando o comunicando, tratando de intercambiar información, más que todo su tecnología. Casualmente la planta desalinizadora fue establecida por medio de ellos ya hace más de siete años. En estos momentos tenemos una programación dependiendo del consumo diario que se mantenga. Regularmente está basada en 12 horas, 12 horas de operaciones y hasta el momento ha sido lo suficiente para el abastecimiento de 1.500 personas aquí en Taboga. Debido al sistema de distribución que tenemos en estos momentos, se nos dificulta un poco por decirle, darle de manera equitativa a todos, en la cual se realizan ya serían ejecuciones de sectorización. Como ustedes pueden percibir, la topografía de la isla es un poquito complicada, entonces tenemos que realizar los operativos estos. Por su parte, la honorable diputada suplente Ana Irene Delgado agradeció al embajador y expresó que este encuentro es para analizar la situación del agua potable en la isla y así buscar una solución que permita mejorar la calidad de vida de todos sus moradores. Hemos venido en compañía del embajador Mansur de Israel en Panamá, quien ha mostrado su interés definitivo en cooperar en lo que le sea posible para resolver definitivamente este problema del agua en Taboga. La razón de la fecha en el día de hoy es porque estamos en el marco del Día Mundial del Agua que se celebra el próximo 22 de marzo y él ha querido venir con nosotros en el día de hoy con el diputado principal Hernán Delgado, conmigo como su suplente, con autoridades locales, con el secretario general del IDAN, el director regional del IDAN, con miembros de la unidad de relaciones internacionales de la asamblea, con la licenciada Gabriela Grael y delegación que nos acompaña precisamente a conversar con los ingenieros, ver qué posible solución se le puede dar a esta problemática. Definitivamente desde la mañana estamos, pues hoy subimos a ver la planta, el embajador estuvo en todo momento presto a colaborar ya que coincidentalmente la tecnología que se está usando en este momento es una tecnología israelita. Igualmente conversó él muy atinadamente del problema del agua en contadora que también es una tecnología similar y queremos pues buscarle solución a este problema.